las letras que estamos viendo y seguramente muchos de ustedes ya saben de qué se trata son los nombres de las alturas o tonos musicales que todos conocemos a esta forma de nombrar las notas o alturas musicales se le denomina cifrado americano o cifrado anglosajón en el cual como pudimos ver se utilizan letras para nombrar a cada altura musical a b c d e f y g do re mi fa sol la y si a cada nota o altura le corresponde una letra en este caso do sería la letra c a re le corresponde la letra d a mi le corresponde la letra e fa se representa como una f sol es la g la sería la a y si finalmente tendría la letra b canta paso a paso es una guía que te ayudará a cantar mejor sin importar tu nivel de conocimientos o habilidades está diseñada para ir gradualmente conociendo y practicando los elementos necesarios para mejorar tu forma de cantar para mejorar tu forma de cantar para mejorar tu forma de cantar